Bueno, está con nosotros, para mí, uno de los más finos analistas políticos que tiene este país. Es una persona, realmente, sirve para escuchar que es Eduardo Fidanza. ¿Cómo estás? Gracias, Luis. Estoy muy bien. Un gusto estar en tu programa. Y bueno, aparte que haga el esfuerzo venir a esta hora. La tele es casi heroico. Estoy súper agradecido. Digamos, siete meses del gobierno de Milley. ¿Te parece que hay algún signo que haya que decir? Algunos dicen, cambió. Pasó de la cosa dramática al pragmatismo político con francos. ¿Qué ves en Milley? Yo lo primero que veo es que Milley es un síntoma de un cambio de época. Porque Milley llega por el cansancio y por el resentimiento de la mayoría de los argentinos con las élites. Con el kirchnerismo, con el peronismo, pero cuando vemos la imagen de las instituciones con mucho más que eso. ¿No es cierto? Entonces, esta es la razón por la que Milley llega. Y para mí Milley tiene dos colchones. Uno es que un líder como Milley no es elegido, como a veces se cree, por razones económicas. Nosotros indagamos las razones de los que lo votaron en el ballotage. La mayoría lo votaron por las élites, que él llama la casta, por la inseguridad, por la humillación, por el cansancio. Pero qué interesante esto que decís. ¿Cómo? Qué interesante. O sea, no es que, sí, la economía influye, pero no es lo principal. Me harté de estos tipos, no me dieron seguridad y lo maltrataron. Bueno, fíjate que acá se replican los que se han visto en estudios internacionales. Que a estos dirigentes de derecha extrema, por ejemplo en Europa, se los votan por la cuestión de la inmigración, por la pérdida de la identidad nacional, por la inseguridad, por la corrupción. Yo digo, este es el primer colchón de Milley. Y para la gente hay algo que es importante. La gente piensa en términos menos complejos que nosotros, porque está abocado a su vida. Es el tema de los curros. Entonces la gente cree que Milley combate a la casta a través de terminar con los curros. Esto es muy importante. Ahora viene un segundo colchón de Milley, que es la baja de la inflación. Porque está demostrado que en este país castigado por una inflación galopante, la baja de la inflación es muy bienvenida. Ahora, así como Milley es el cambio de época y tiene estos colchones, hay que ver si Milley es capaz de ejecutar. Y ahí hay dudas. ¿Por qué? Bueno, primero por el estilo de él. Estamos hablando de la calle Pou. Ustedes hablan con funcionarios en off. ¿Qué pasa? Milley, con su estilo agresivo, descalificador, se ha enojado con algunos de los principales aliados de la Argentina. No ya en el plano solo económico, político, en el plano cultural. Pelearse con el gobierno de España o pelearse con España es ir en contra de... Cuando uno mide la imagen de los países, España e Italia están arriba. Brasil es un importantísimo socio comercial. Uruguay no tenemos que decir, ¿no es cierto? Bien, entonces la Cancillería va detrás tratando de recomponer. Bueno, yo creo que este episodio es una parte de esa recomposición. También hay esfuerzos para recomponer con Brasil, pero esto nos muestra los peligros de un perfil como el de Milley, porque él tiene que atender a una base electoral que es muy agresiva y muy extrema, que son 30%, y a la vez conservar el otro 25% que agregó. Así que ahí estamos en esos dilemas. Y Eduardo, en el tema, me quedé con el tema de inflación. ¿Vos creés que todas las decisiones de Milley de evitar salir del cepo rápidamente, frenar todos los impulsos que hay, las presiones que recibe para devaluar, tiene que ver con que no se le dispare de nuevo el tema inflacionario, que es el que le puede afectar su base de sustentación? No lo dudes, porque además, cuando uno analiza la opinión pública, que es lo que hacemos nosotros, hay una correlación muy importante. La percepción de inflación es impresionante. En enero, el 92% dijo que el último mes los precios aumentaron mucho. La última medición lo dijo el 48%. El resto dijo, o aumentaron moderadamente o se mantuvieron. Ahora veamos, esto es un caso argentino, porque la gente está quedando satisfecha por un índice de inflación mensual que es mayor al índice anual de un país estado. De la región. Ahora, ese cambio está claro que favorece la popularidad de Milley. Ahora viene un punto. La gente carece de información respecto al nivel de inconsistencias en que puede estar incurriendo la política económica para mantener baja la inflación. Por eso, en este momento, para mí tenemos una bifurcación entre la aprobación del gobierno, que proviene de la mayoría de la sociedad, y la confianza de los operadores económicos, de los inversores, de los observadores, que empiezan a ver que a lo mejor esto no cierra. Y si no cierra, bueno, vamos a tener problemas con la inflación en un episodio siguiente. Claro. Ahora, yo veía esto, me pareció muy interesante lo de los colchones que tiene Miguel Milley. Yo suelo decir que hay un tren fantasma que lo ayuda, ¿no? O sea que, vos decís, bueno, está haciendo esto, te das vuelta y aparece Massa, que como si no hubiese sido ministro de Comunidad. Te das vuelta y aparece el PRO que salió tercero. Un poquito del PRO, a mí me sorprende esta pelea y quiero tu opinión. Ayer Patricia Burris dice, el PRO quedó absorbido por la libertad de avanza. Y Martín Yesa, el presidente de la Asamblea del PRO, le contestó. Sí. Es una ingrata. Sí, con mucha gente, con las personas que creímos en ella, sí. Sí. Y creo que eso no se hace. Entra por ahí caminando. ¿Qué le decís? Pato, dejate de joder. ¿Por qué no hacemos las cosas normales? Hagamos las cosas normales. No hace falta hacer eso. No hace falta hacer eso. Sos una buena ministra de seguridad. No hace falta tratar de romper un lugar que te dio tanto y que además es necesario para que al gobierno le vaya bien. ¿Bullrich quiere romper el PRO? Sí, creo que sí. Sí, creo que sí. Hoy creo que sí. Es más, dio una nota justo hoy, Luis, en donde dice que el PRO ya está absorbido por la libertad de avanza. Vos sabés, estás hace mucho tiempo en medios. Eso no lo dice alguien que quiere lo mejor para ese partido. ¿Qué ves ahí, Eduardo? Bueno, lo que veo es una situación muy grave. En primer lugar, quiero decirles algo. Si mi ley representa un cambio de época, produce un efecto envejecimiento muy rápido. Hizo envejecer al PRO, que era el partido nuevo del sistema, lo hizo envejecer muchos años en pocos meses. Es verdad. Bueno, esa es una primera cuestión. Porque los que apoyan a mi ley, digamos, son frustrados de dos tipos de representación. Por uno, la del PRO y por otro, la del peronismo. Porque como el fenómeno de mi ley es un fenómeno horizontal, lo votan desilusionados del peronismo y lo votan desilusionados del PRO. Bueno, ahí la intervención de Patricia Burrich es muy importante. Porque cuando uno ve, o cruza, como decimos nosotros, el nivel de aprobación de gobierno por el voto en la primera vuelta, uno lo que encuentra es que el sustento de mi ley son los votantes de Patricia Burrich y los votantes de él, ¿no es cierto? De modo que ahí la sociedad mi ley, Burrich, es muy importante y va quedando rezagado el PRO y sobre todo Macri. Y acá hay una cosa importante. Patricia Burrich, mi ley, Victoria Villaruel, son los políticos que hoy tienen mejor imagen. Macri, desde la crisis de 2018, tiene más del 50% de imagen negativa. De modo que ahí están los ganadores y los perdedores. Y justo en relación a eso, ¿no? De las imágenes positivas, tanto Villaruel como Macri, son dos personajes que han tenido bastantes fricciones, sobre todo Villaruel, con Karina Milley, ¿no? Una figura, recién usted hablaba de contener la figura de Milley. Y la figura de Karina Milley que pareciera ir en contra de Villaruel, después Milley le baja el precio y se muestra cercano. Lo mismo pasó con Macri, después Javier Milley un poco, bueno, halagando al exmandatario. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy? Bueno, hay varias cosas. Por un lado, a este gobierno le pasa algo como a las empresas familiares antiguas. ¿Qué quiero decir? El tío, la hija, la hermana, el hermano, no tenían ningún currículum. Pero dirigían la empresa por esa relación, digamos, de sangre. Claro, portaban apellido. Así que la tenemos a Karina Milley. Después vinieron la renovación de las empresas familiares, donde por protocolos se le pide a los familiares que si no tienen un currículum, como la gente, no pueden dirigir. Si el apellido no te habilita. Pero acá sí, el apellido habilita. Eso por un lado. Por otro lado, es interesante ver cómo el consenso se construye atendiendo las demandas o los deseos de distintos targets. ¿Qué vemos? ¿Yo qué veo? Yo veo, por ejemplo, hablando de significantes, que Milley representa al mercado, pero Villarreal representa a la nación. Y eso, a la nación no esta, sino a la nación. Sí, sí, no al día de la nación. ¿Cierto? Muy bien. Y ese es un espectro amplio que lo hemos visto el 9 de julio. Porque en el 9 de julio, por más que fuera un acto patrio, el discurso de Milley es el discurso de un liberalismo extremo. Casualmente faltó ahí Villarreal. Ella fue el centro del desfile militar, donde tuvimos nacionalismo a full. Bueno, atención con estas construcciones, porque son más sofisticadas de lo que uno puede ver. Y muchas veces hay muchas páginas escritas sobre la interna de fulano con vengano. Sí, pero atención. Hoy, desde el punto de vista de la percepción del gobierno y del apoyo del gobierno, el presidente y la vicepresidenta suman. Eduardo, me quedo pensando en los colchones de los que vos hablabas, que es un hándicap para el presidente. Pregunta que ya sé qué me decir. Si yo te lo puedo contestar, juguemos a un número a la quinera. ¿Cuánto le dura? No, está bien. ¿Cuánto le dura? En estos estudios internacionales que yo mencioné y que nosotros comparamos, se dice que en las sociedades más volátiles económicamente, en Europa también, ¿no es cierto? Existen las sociedades más estables económicamente y las más débiles o volátiles. En ese tipo de sociedades, al final, por más que vos elegiste a un presidente o a una presidenta por razones no económicas, lo vas a terminar juzgando por razones económicas. Con lo cual, el reloj corre rápido para mí. Siempre es un placer. Gracias por venir. Un gusto. No te vamos a molestar seguido. Tipo, lunes podés volver. Un placer verte. Un gusto igualmente. Hasta luego. Son las 11.55. Me voy a la pantalla para saludar.